Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal Cocinando con Martín. Hoy vamos a hacer una tortilla de patatas estilo pastor. Ya hicimos las patatas pastor, aunque os dejaremos el vídeo aquí y seguiremos después de haber hecho las patatas con la receta. Harán falta las patatas pastor, un poquito de sal, aceite y 4 huevos. Bien, empecemos a ver cómo se hicieron las patatas pastor y seguiremos haciendo la tortilla de patatas. Muy buenas de nuevo y bienvenidos a mi canal Cocinando con Martín. Hoy vamos a hacer patatas al anjillo estilo pastor. Lo siguiente será cebolla picada, pimiento verde cortado en trozos, sal, pimiento rojo en trozos, ajo picado, perejil, vino blanco, vinagre blanco o tinto, aceite de oliva, un poquito de orégano, pimentón picante o dulce, pimienta negra, comino y unas patatas cortadas en tacos de alrededor de un centímetro. Y lo primero que haremos será meter las patatas a freír. Aproximadamente un dedo, dedo y medio. Luego el aceite, cuando se saquen las patatas, os servirá para otra vez. No tener miedo de gastar media botella de aceite. Cuando esté caliente, se ponen las patatas. Cuidado al echarlas, no os queméis. Tienen que estar todas las patatas cubiertas. Así, tal cual. Durante 10 minutos, vais moviéndolas. Después de 5 minutos, echaremos un poco de sal. No hace falta que se hagan mucho. Cuando toquéis la patata y veáis que se deshace, se sacan y se escurren. Y voilà, ahí estamos. Las patatas las hemos sacado con una gasera especial. Y el aceite lo hemos cogido con un embudo. Recuérdenlo porque es muy importante, no se la haya quemado. Y empezamos a hacerla. Bien, después de haber sacado las patatas, en una jartén distinta, echaremos un chorrito de aceite de oliva. Muy poquito. Lo que es una cucharada. Esperaremos que se caliente. Y echaremos la cebolla y el ajo. Primeramente, el ajo. La cebolla. Lo moveré todo durante un minuto. Echaremos el pimiento verde. Y el pimiento rojo. Y lo moveremos todo durante dos o tres minutos, hasta que se poche un poco los pimientos. A continuación, echaremos las patatas. Podemos romperlas, si queremos. Y durante un par de minutos, le iremos moviendo. Le echaremos un poquito de perejil. Un poquito de pimienta, al gusto. Y también es opcional. Un poquitín de orégano. También es opcional. Un poquitín de sal. Y lo moveremos todo, antes de echar el vinagre, un poquito. Incorporaremos el vinagre, muy poquito, lo que es medio tapón. Y moveremos. Hasta que las patatas cojan un color. Más o menos, amarillento. Un poco más amarillento. Ahora está un poco blanquinosa. Bien, enseguida vuelvo. Bien, esto está listo. Va a ser bien un plato. Vamos a sacar y a emplatar. Bien. Y cuando ya le quede un poquito para que estén terminadas. El último paso ya. Echarle como un tapón de vino blanco. Lo moveremos todo. Y ya cada uno, cuando crea oportuno, lo pueden probar para que quita de sal, lo podrá sacar. Bien, una vez hecha la tortilla, hemos batido los huevos. Se incorporarán a las patatas pastor. Y con una cuchara se moverá todo. Se le pondrá un poquito de sal. Ahora pondremos una sartén a calentar con un poquito de aceite. Y empezaremos con la tortilla. En cuanto esté caliente, la pondremos. Un par de minutos la tendremos, aproximadamente. Antes de darle la vuelta, la moveremos un poco. Ya le dimos la primera vuelta. Esta es la segunda. Daremos dos por cada cara. Esta cara ya se hizo. Y voilà. Ahí la tenéis. Tortilla de patatas estilo pastor. Os la voy a poner un poco más de cerca. Ahí la ha quedado estupendamente. Y bueno, si os ha gustado mi vídeo, no olvidéis de suscribiros, en darle un like. Y nos vemos en la siguiente receta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. playa. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.